¡Yes! Muchas gracias para todos en este video Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar ¿Para qué vivir soñando? También a mí me pasó Yo con algo de un amor Que jugo con mi cariño Todo el alma me pareció Que el herida me dejó El algo sin un botín Yo te quiero aconsejar Si la sentas como amigo Sigue al frente de tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ella Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal pague ella Y así suena puro grupo relativo Yo te invito mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi 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 Aunque mal, mal Buenos días mis amigos, buenos días Ánimo, ánimo, que es viernes compadre Y es el aniversario del grupo relativo Y seguimos festejando con todos ustedes Ahí le mandamos esto para que disfruten y la sigan bailando So puesto lo que quieran, mami Que no dejan de bailar Mami, te he puesto lo que quieran, mami Que esto te va, venga, chiquita Ándale, cupi Eso Tú escuchaste este ritmo, no me puedes aguantar De mover tu cinturita, rimo de este compás Te escuchaste este ritmo, no me puedes aguantar De mover tu cinturita, rimo de este compás El grupo toca y no deja de cosar Tú con mucha gracia mueves tu cuerpo a bailar Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, 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 a que mueves tus caderas Te apuesto lo que quieras a que mueves tus caderas Caderas, caderas, caderas Si escuchaste este ritmo, no me puedes aguantar De mover tu cinturita, rimo de este compás Y no me puedes magnífico, no me puedes aguantar ¡A que lo mueven, a que lo mueven! A que lo mueven, a que lo mueven Tú de la coche A que lo mueven, a que lo mueven, a que lo mueven Hasta que goces A que lo mueve, a que lo mueve, a que lo mueve Donde tú quieras A que lo mueve, a que lo mueve, a que lo mueve ¡RICO! Te apuesto en lo que quieras A que mueves tus caderas Caderas, caderas A que mueves tus caderas Te apuesto en lo que quieras A que mueves tus caderas Y avanzamos con más de la música Grupo relativo Y la bailamos todos aquí en el estudio ¡Eso! Hoy nomás ese cumbión Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Cha, cha, le gusta el baile El grupo tocando está Que rico tocan la cumbia Y la cosa buena, que rica está Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Ya les gusta el baile La cumbia y la cumbia, que rica está Te ayudo a olvidar las penas Que salvo, mamita, que rica está Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Brinca y veras, la cuerda y veras Brinca y veras, la cuerda y veras Muchacha le gusta el baile Que el grupo tocando está Que rico tocan la cumbia Mira cosa buena, que rica está Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Te invito a bailar la cumbia La cumbia, que rica está Te ayudo a olvidar las penas Que salvo, mamita, que rica está Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Brinca y veras, la cuerda y veras No, 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 brinca y veras Que te gustaran Échale mi relativo Brinca y veras Brinca y veras Brinca y veras Fuerte un aplauso Vamos a corte comercial Brinca y veras